Este sábado 11 de agosto se oficiará en la parroquia San Juan Bautista a las 20 horas la misa en honor a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Piedad. Como cada segundo sábado del mes el oficio religioso presidido por el Padre Goyo está especialmente destinado a padres que perdieron algún hijo. Reiteramos, sábado 20 horas, parroquia San Juan Bautista. Amén.